Amiguitas, bienvenidas a este nuevo video, les doy la bienvenida, yo soy Cris, para las personitas que no me conocen, sean bienvenidos, gracias por pasar a ver este video. El día de hoy, ¿qué creen? Las voy a llevar para acá arriba en la casa de mi mamá. Este video es especialmente para todos ustedes, pero en particular para mi amiga de Liz, mi jardín y algo más, que me decía, Cris, muéstrame por favor las plantitas de ahí, de la parte de arriba de casa de mi mamá, que es donde está mi hermana, ¿verdad? Aquí, pues yo no conozco mucho de plantas, solamente les puedo decir que pues esa que vimos al principio, yo la conozco como Julieta. Esta amiguita Liz, yo no sé cómo se llame, si ustedes saben cómo se llame, pues díganme, esta mi mamá le dice uña de curra, yo no sé si ustedes así la conozcan. Y pues por aquí estaremos viendo, miren, esta es como una suculenta, pero está enorme. Y estas varitas que ustedes ven con hojitas verdes, no sé cómo se llama. Si alguien de ustedes sabe cómo se llama, pues también déjenme por aquí en comentarios. Yo tengo, creo que dos o tres matitas de estas, que me dio precisamente mi hermana, se reproduce muy fácilmente. Y no es nada, nada chocosa, o sea, ella solamente te pide agua. Y miren, aquí tiene estos otros como tipo cactus, pues ustedes ya saben. Y ese que es la lengua de suegra, muchos le dicen de otra manera, espada de no sé qué. Esta es una aralia como pintita. Y este, miren, yo no sé cómo se llama. Yo creo que ustedes sí van a saber los nombres, las que les gustan las plantas. Esta, pues mi mamá le dice greñuda. Y dice que porque la mala madre es otra, o el listón es otra. Y aquí hay muchas de estas, miren, no sé cómo se llame esa, amiguita. Si ustedes saben, ahí tiene estos como cactus nopalitos, la sábila, que no puede faltar. Esta, miren qué bonita está. Ustedes por aquí déjenme saber en comentarios si les agrada este video. Si a ustedes les gustan las plantas, si no les gustan, si se les dan, si no les dan. Esta es como una tipo enredadera, miren, tiene como forma de corazón. Y las hojitas están muy delgadititas. Y pues aquí vemos más, miren, de esta familia de las suculentas. Esta yo la conozco como corazón abierto, esa que ustedes, esta, miren, que estoy tocando. Esta enseguida es una corona de Cristo, pero no tiene ahorita como florecitas, ¿verdad? Y el arbolito de la abundancia o flor de la abundancia, o no sé cómo la conozcan ustedes. Pues aquí quédense, amiguitas. Yo les dejo muchos saludos a todos ustedes. Esta es la parte de arriba de la casa de mi mamá. Mi hermana pues la condicionó así, miren, así como ustedes ven acá arriba. Se ve súper bonita, este, muy, ¿cómo les diré? Como muy, este, muy fresco. Todas estas plantitas le dan una vida y una vista muy, muy bonita. Amiguita Liz, dime cómo se llama esa. Que está hermosa, está preciosa. También es de la familia de las suculentas, quiero creer. Y pues miren, aquí tiene también otros nopalitos. Y vamos a seguir viendo por aquí. Este, les dejo muchos saludos, muchos abrazos y muchas bendiciones a toditas y toditos ustedes. Gracias que ustedes andan por aquí. Oigan, y díganme si quieren más videítos así con pláticas, con charlas súper bonitas. Este, tengo por ahí el pendiente de comentarles o de contarles en un videíto, este, cómo fue que manifesté algunas cosas bien positivas en la vida de, pues en la de mi familia, ¿verdad? Pero fue para que mi esposo y mi hija, este, fueran contratados como que en una empresa donde les pagan más, donde tienen mejores prestaciones y todo eso. Miren nada más qué chulada de plantitas tenemos por aquí. Miren. 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 y mira esta no sé cómo se llama si mi amiguita Liz sabe cómo se llama está bien bonita, hecha unas flores como anaranjaditas está muy pero muy bonita amiguita, a ver si sabes cómo se llama miren por aquí les ando mostrando donde mi hermana tiene las lavadoras, pero saben que parece como si tuviera agua y no, como que barnizaron el piso y vean, esta se le secó no sé qué sería esa plantita y pues bueno miren, aquí les estoy mostrando esta que le dicen lengua de suegra, tiene ella por aquí algunas plantitas pues ya saben se van reproduciendo y saca otras y otras de la misma, aquí tiene estas patitas de elefante que están súper bonitas y vénganse vamos para acá, miren andan juntando agua ahorita, por aquí les voy a mostrar esta plantita que tampoco sé cómo se llama y esta que tiene las rositas bien pequeñitas está bien bonita y vean esta ni le había visto esa mini florecita miren qué preciosa no sé cómo se llame esta esta planta este, quiero decirles que también mi hermana tiene por acá un, una parra que son estas las que echan las uvas y ya tiene uvitas está bien bonita ahorita ustedes la van a ver y por aquí también pues a ver si en esta parte del video por aquí va a salir mi mamá porque andábamos tendiendo ropa como había estado lloviendo amiguitas pues este la ropa no se seca entonces este a pesar de que miren que tienen allá aquella parte con lámina y eso este no se seca no sé por qué y ahorita que hacía solecito pues vamos a sacarla para acá amiguitas y este mi mamá les dice Belénes no sé si así se llamen y por acá tiene arriba miren más y más plantitas a mi hermana le gustan mucho las plantas y ella pues está aprovechando muy bien todo este espacio que tienen acá arriba pues es una idea amiguitas para quienes tienen una azotea así como aquí este mi hermana le mandó poner todas esas láminas ella mandó hacer todo esto que ustedes ven acá arriba no estaba este las bardas sí pero ella mandó poner el techo este como de lámina y esta es otra parte miren acá arriba tiene más plantas por aquí le vi que una ya se le la tiene bien llena de agua amiguitas yo creo no se ha dado cuenta miren esta es un ramo de novia así le decía mi mamá a esa que pasamos hace ratito y vean aquí les voy a mostrar la que tiene miren está como muy inundada de agua no ha de tener salida y pues esto sería casi que es todo amiguitas y amiguitos miren nada más aquí este video es para toditos ustedes pero con especial dedicatoria a nuestra amiga de Liz mi jardín y algo más que ella si no han ido a su canal amiguitos se los recomiendo si les encantan las plantas vean aquí está la parra y ahí están las uvitas miren también bonitas este y pues bueno amiguitas espero que les haya gustado este videito coméntame cuál de todas las plantas te ha gustado más cuál conoces de todas estas que yo desconozco amiguitas este y por aquí ustedes van a ver a mi mamá la van a ver conmigo andábamos tendiendo y este pues bueno amiguitas espero que les haya gustado este videito les dejamos mucho cariño vean mi mamá ya anda un poquito mejor de hecho pues ya hasta subió las escaleras entonces pues eso ya es bueno ya tiene días amigas que sube para acá a tender su ropa este yo no vengo todos los días amiguitas este vengo como tres o cuatro veces por semana porque pues luego ya saben que me ocupo en hacer mis pasteles y pues bueno como quiera lo bueno que ya mi hija ya va a salir de la de la escuela creo que este era el último día que asistió a clases entonces pues vine por aquí antes de ir por ella y pues ya saben siempre hay que acomedirnos con nuestras mamás las que aún la tenemos hay que disfrutarlas este platiquen mucho con ellas les gusta mucho contar sus historias no importa amiguitos que les repitan una y mil veces este cosas que ellas pasaron este yo me vuelvo a sorprender amiguitas y creo que eso es bueno porque así nunca se me va a olvidar todo este lo que mi mamá me cuenta aunque me lo repita una vez y luego ya ay mira no te había contado o si ya le digo creo que sí pero cuéntame otra vez y así amiguitas entonces pues yo disfruto mucho a mi mamá y le doy muchas gracias a Dios porque pues me permite disfrutarla gozarla y espero que sea por muchísimos muchísimos años ya casi su cumpleaños de mi mamá entonces este vamos a ver qué le hacemos una comidita un pastelito a ver qué amiguitos a ver qué se nos ocurre verdad cuídense mucho las quiero y los quiero y les mandamos muchos abrazos muchos besos muchas bendiciones y pues casi que hasta aquí se queda este vídeo bye bye aquí estábamos en el chisme no crean que no si estábamos de chisme caliente como dicen por ahí mi mamá y yo como la ven ahora sí nos vemos muy pronto chao chao chau